Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. UFL lanzó una nueva beta, la cual pues solamente abre los servidores en un periodo. No había tenido chancita de entrar, no he jugado nada, he visto algunas imágenes, algunos videítos. Por lo tanto, vamos a estar reaccionando a ver qué tal va este juego, ¿ok? UFL que aún está en beta, no sé cuánto tiempo tenga en desarrollo, creo que tiene unos 2-3 años apenas. Y ahorita ya, pues digamos que ya tiene un juego probable, ¿no? O sea, que lo puedas utilizar. Sabemos que Cristiano Ronaldo, pues es inversor en esta nueva compañía, en el desarrollo de este juego. También hay información por ahí de que FIFA está trabajando en un nuevo juego, también de fútbol. El cual también quiero aclarar de UFL, en el caso de que FIFA lance un nuevo juego, pues sería para consolas, no tanto para mobile. Y en UFL de momento, solo se puede jugar en PlayStation 5 y en Xbox Series X y Series S. En mi caso yo tengo el Series X, por lo tanto vamos a poder jugar. No hay información sobre su llegada en otras plataformas, ni en PC, ni mobile, ni lo que es en Play 4 o de consolas inferiores. Así que vamos a entrar al juego, esperemos que no tenga fallos en el mantenimiento, porque estuve leyendo por ahí en X de que sí, habían estado teniendo bastante problemas. Y he estado leyendo un poquito, no he querido informarme mucho, chicos, porque no quiero, pues no quiero, este, spoilearme, vaya, ¿ok? O sea, quería ver yo toda la información. Vamos a ponerle el nombre de equipo y también la abreviatura. Vamos a poner a XG YouTube y a XG como abreviatura. Ah, bueno, mira, aquí tenemos a Cristiano Ronaldo, Chinchenko, Chinchenko, De Bruyne y Firmino. Supongo yo que estos son los embajadores, como pues en el eFútbol y todo eso. Vamos a escoger al bicho, por supuesto, formación de ratas, 4, 4, 2, 1, 4, 3, 3, normalito. Vamos a escoger la 4, 3, 3, normalito, como siempre, pues normalmente todo mundo lo hace cuando inicia, por ejemplo, en el eFútbol también. Ojo, eh, me gusta, bien, se ve algo sencillito, colores en grises, o sea, muy minimalista, muy parecido, creo yo, a lo que viene siendo FIFA, ¿no? Más o menos, ok, y regresamos, listo para empezar, ok, bueno, son bonitos los colores, eh, ojo, Cristiano Ronaldo, como que no se parece tanto, ¿no? Jugar partido, competición local, supongo yo que aquí puedes conectar el otro comando con tu compañero. Tenemos la plantilla, ok, esa es nuestra plantilla, tenemos por aquí información, vamos a ver Cristiano Ronaldo. Me voy a poner acá abajo, chicos, para ver bien ya el panorama. Vemos que hay monedas allá, CP, tengo un millón y tengo 2,600 de LP, y de RP tengo cero. Supongo yo que los de RP, pues es lo que cuesta, ¿no? Es lo que cuesta. Tenemos el equipo aquí, te mencionaba, muy parecido a lo que es el FIFA. Tenemos la información aquí arriba de ritmo, no tiene habilidades y todo el asunto. Por acá tenemos la reserva, ok, podemos agregar, son 18 jugadores más 5 espacios. Vamos a la parte de arriba, esquema de juego. Tenemos equilibrado, esquema, ok, las formaciones, defensa, ataque y todo el asunto. Me gusta roles, ok. Digamos que son las avanzadas, se podría decir, algo así por el estilo. Vamos a ponerle ahí como equilibrado, sin problema. Después vámonos aquí a mercado de fichajes. Tenemos un mercadito de fichajes, supongo que no hay nada. Oh, no, sí hay. Bellingham vale 144 millones de CP y de RP, 170 mil. Tenemos el caso de Mbappé, donde tenemos información del jugador. Ritmo, tiro y todo el asunto, los detalles, el peso, la pierna, bien. O sea, está bonito el menú, ¿eh? Me gusta, o sea, muy minimalista, te digo. Y por aquí todas las habilidades que se le pueden poner. Bueno, ok, ok. Vamos a ver esto que es Bereskins. Bereskins, colección vacía, mi club, todo tipo. No sé de qué sea esto, la verdad. Mira, hay tipo de cartas, ¿no? Legendario, épico, raro y poco común, supongo yo, que es como que los tipos de cartas o skin o una cosa así. Bueno, eso ya lo veremos más a futuro. Tenemos por aquí a Lionel Messi también. Información de Lionel Messi. Tiene su cartita y todo el asunto, las habilidades. En este caso tenemos a Bellingham, donde se ve bastante bien, ¿eh? O sea, lo que es el rostro y todo, se ve muy bien. Otra cosa ya es en gameplay, pero aquí de entrada la imagen muy, muy bien. En el caso de Kevin De Bruyne, que es embajador, pues también no se ve nada mal. Tampoco es una locura ni nada por el estilo. Haaland también tiene buena imagen. El cojito en frappé, creo que ya lo había visto. También se ve bien, se parece. No es cosa rara. Lionel Messi, sí, sí está un poquito feito por ahí, chicos. Cristiano Ronaldo, pues al pesar de ser embajador, pues tampoco es de que se veía tan, tan bien. En el caso de Vinicius, que ya lo hemos visto anteriormente, muy, muy bien. Frenkie se parece. O sea, se ven bien los jugadores. Havers también. Igual, te digo, aquí no me interesa mucho. Más que nada, pues sería en lo que viene siendo gameplay. Harry Kane también muy parecido. Tenemos a Lautarito. O sea, mira, y con tatuajes y todo el asunto. Por ese lado, muy, muy bien. Palmer, Rice, ok. Sí, se parece. Rodri. Rodri por ahí tiene una carita ahí ya un poquito, ¿no? Se ve más, más hecha por computadora, pero se ve bien. Saka, buen bigote. El Fede Valverde también, mira, con su tatuaje y todo el asunto, los brazos. Odegaard también, muy, muy bien. Bueno, de entrada no se ven mal. Tenemos una parte acá de personalización. ¿Dónde? Ok, tenemos aquí los uniformes. La verdad es que son colores muy bonitos los uniformes. Equipación predeterminada también. Supongo yo que aquí después puedes ir comprando, ¿no? Las botas también no tienen marca. O sea, no son de Nike, no son Adidas, no son Pumas. En los guantes también personalizables. A ver, discúlpame, chicos. No sé ni qué onda, probablemente eso ya es muy, muy básico en lo que viene siendo FIFA y todo. Pero yo tengo un montón que no juego FIFA. Ojo, ¿eh? Me gusta el hoguito ese, está bonito. Supongo yo que aquí después... Ah, mira, aquí puedes armar a tu jugador. Le puedes poner el número que te dé la gana. Le puedes poner las botas también. Como no tengo botas ni nada, pues bueno. Aquí puedes equipar a todos tus jugadores. Tenemos estadios también. Mira, estamos en Usos. Tenemos el Head News Park, algo así. Supongo yo que es el básico. Con licencia no tenemos ninguno. Y podemos crear supuestamente aquí... Ah, mira, podemos escoger aquí si viene siendo de noche, de día y de tarde. Bueno, de entrada aquí pues no hay muchos estadios, ¿no? Aquí viene una opción de recuperación automática. Supongo yo que esto es como en el eFootball cuando tú tenías... Bueno, en el PES más que nada. Jugabas un partido y al siguiente partido tenías solamente el 50% de la energía. Jugabas ese partido y tu jugador al siguiente partido ya no lo podías utilizar. Tenías que dejarlo descansar para poder volverlo a utilizar. Supongo yo que es algo así. Probablemente me equivoque. Es lo primero que se me viene a la mente. Ah, también estaba viendo aquí. Aquí en la parte de abajo hay un letrero. Dice Beta Abierta. Esto no representa lo que es la calidad del juego final. Junio del 2024. Vamos aquí a la parte de artículos. Que también puedes comprar aquí algunos artículos. No sé qué. Premium Day 1. Premium 3 días. Bonificación. ¿Eso qué será? Como el pase de partido supongo yo, ¿no? Creo yo que debería de ser algo así. No sé. No le veo ahí nada extraño. Todos los artículos. O sea, todo lo que está disponible. Supongo yo que es como un pase de partido. Aquí tenemos... ¿Qué es esto? Estadios, ¿no? Sí, mira. El Hantash Emirates Stadium. Sakura Ground. Supongo yo que es algo de Japón. State Louis también. Y tenemos aquí el State Pantagruel. Bueno, bueno. Tiene poquitos estadios. No sé cuánto cuestan. Pero sí le ponemos por acá con licencia. Solamente tiene ese. Y el resto pues ya. Este sin licencia, ¿cuál es? Es el State Louis II. No sé de dónde sea, chicos. La verdad. Discúlpeme. En equipaciones. Ojo, ¿eh? Buenas, bonitas, bonitas. Tenemos por aquí el Ancestry. El del Mónaco. Supongo yo que debe estar licenciado. Contramestre, el varón. Me gustan. Oye, son uniformes muy, muy bonitos. Depende del precio también. 910 LP. Que yo tengo 2,600. Y listo. Ok. Bueno, nada mal, nada mal. Y podemos crearnos lo de nosotros. No sé cómo está el asunto por aquí. Pero bueno, supongo yo que esto te cuesta. Pues igual, 700, 850. En los botines. 400 LP. 440 con licencia. A ver. No, no hay ninguno con licencia. Balones también. No hay ninguno con licencia. Pero tenemos aquí varios. Igual no me importa si no dicen Nike, Pumas o Adidas. La verdad es que a mí me da absolutamente igual. Al igual también los guantes, ¿no? Bien. Escudos. Mira, tenemos con licencia al Mónaco. Y al Hashtag United. Que la verdad es que no tengo ni idea de dónde sea. Pero puedes crear el tuyo. Y aquí tienes algunos interesantes. Y te cuestan 190 hasta 500 el del Mónaco. 200 más o menos. Creo que es todo ya, ¿no? De momento. Bien. Interesante esto. En cuanto a skin. Tenemos una tienda de skin. La cual tiene 5,000 CP. Yo tengo un millón. No, perdón. 5 millones. Yo tengo un millón. Aquí hay 500, 700. Ah, bueno. Son como los sobres, ¿no? Supongo yo que son como los de Fifita. Donde tú compras un skin. Y por ahí, pues, algo te puede salir. Vemos por aquí que tenemos la biblioteca. ¿Qué hay por aquí? Bueno. No veo nada. Te decía. Legendario, épico, raro y poco común. Son el tipo de cartas que hay. A ver, compramos un skin nomás para probar. Igual tengo 2,600. A ver si no me arrepiento en un futuro. Voy a comprarme este que vale 900. Supongo yo que tiene más probabilidad de que me salga algo raro. Y, ah, tenemos que mantener para comprarlo, chicos. Y lo vamos a abrir ahora a ver qué tal. A ver qué tal este opening. Igual las cartitas nunca pueden faltar, ¿no? Me gusta la animación. Es bonita. 10% RP más 12. Supongo yo que son puntos, ¿no? Digo, monedas o algo así. Bueno, no sé qué me salió, la verdad, chicos. Ah, mira. Ojo, eh. Me gusta la animación. Tenemos a Rabiot. Pero no se le ve la cara a Rabiot. ¿Y luego qué hago? Reclamo todo. ¿Y ya? ¿Qué dices, chicos? A lo mejor tenía que escoger algo y no lo escogí. Ya valió queso. Bueno, ni modo. Me equivoqué. Eventos. Tenemos misiones. Ojito, eh. Ojito el cojo ese. No sé, se volvió loquito. Tenemos misiones por aquí. Sin tregua. Acá para balones. Maestría. Benny Bidi Dici. Benny Bidi Bici. Sin retraso. Eh. No pasarán. Supongo yo que esto lo vas completando. Tienes 8 horas 20 minutos para terminarlo. Tenemos aquí el pase de equipo. Esto. Ah. Entonces lo otro no era el pase de partido, ¿no? Aquí tenemos 400 LP. Que ya me queda 1700 porque acabo de desperdiciar uno. No sé qué hice. Eh. Completar, ganar, desbloquear y recaudar. ¿Cómo funciona? Dice aquí. Ok. No sé. ¿Lo compré o qué? Eh. Ah. Otra moneda. Mira. SP. O sea. Tenemos cuatro monedas en el juego, chicos. ¿Dónde podemos comprar varias cositas? Tenemos uniformes. No sé qué sea este LP. Eh. Si son deluxe skin pack. Logos. Balones. Guantes. Zapatos. Bueno. Aquí tenemos todas estas cosas que las podemos comprar. Espero que no me haya gastado. No. Creo que no me gaste nada. Ajustes. Tenemos aquí la configuración de los mandos. En defensa. Ataque. Muy, muy bien. Eh. La cámara. ¿Qué tipo de cámara de transmisión? Isométrico. Transmitir. Eh. Vamos a ponerle ese. Predeterminado. Personalizado. Vamos a darle. ¿Cómo es? Altura. Y de zoom cero. Normalmente así en el if hubo. Así funciona. Multiplataforma. Respuesta de vibración de mando. Sonido. Volumen en general. La música del menú. Música con licencia. Vamos a ponerle que no. Porque no sé qué me vaya a salir aquí. Pantalla. Brillo. Color. Bueno. No sé qué sea eso chicos. Pero bueno. Tenemos los preajustes. Tenemos el ataque. Aquí viene con A, X, Y, B. Bueno. Eso no lo voy a ver. Porque probablemente me voy a confundir. Igual. Yo no soy de consola. Y se me olvidan los botones. Bueno chicos. Vamos a jugar un partido. En competición. Para que me goleen. No sé. No es cierto. Voy a ver. A ver. Qué cojo fiché chicos. En la reserva. Debo de tener algún cojo. Que no tengo a nadie hermano. Y el que me salió por ahí. Vi a Rabiot. Pero no tengo a nada. No sé qué jugador fue el que al final compré. Probablemente la regué aquí chicos. No sé qué jugador es el que me falta. No lo veo. No está en reserva. No sé qué pasó con mi jugador. Me robaron a Rabiot chicos. Bueno. Yo tengo la culpa por cabezón. ¿Verdad? A ver. Vamos a jugar un partido. Vamos a ver. Este partido. ¿Cuánto tarda? Partido puntual. Me gusta la imagen. Como la opción multiplataforma está activada. Puedes competir con jugadores. Que usen diferentes plataformas de juego. Puedes activar. Ah. O sea que puedes jugar con Xbox y Play. Ah. Pero me dice que no encuentra a nadie. Ah. Sí. Mira. Tenemos a FC Barcelona. Tony Ocampo. Ok. Pues vamos a que me goleen. Tiene la rayita ahí al centro. La rayita de señal. Bien. 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 No está mal. El bicho. Ay mi madre. El fricho. Locales. Yo no puedo moverle nada. ¿No? Ah. Nada más el uniforme. Sí. Sí. Mostrar información del oponente. Lo podemos bloquear. Bloquear el club. Denunciar. Vamos a denunciar a este cojo. Si me gana. Lo denunciamos. Oye. Y pero. ¿Y cómo puedo ver su plantilla? Oh. Chocan. Chocan los puñitos. ¿Eh? ¿Hay alguna forma de ver flechitas o algo así? ¿O simplemente? Ah. Ese es el equipo del. De mi rival. Igual. Está empezando igual que yo. Oye. ¿Y ya no me puedo mover para otro lado? ¿No puedo hacer nada? ¿Ya no me puedo regresar a ver mi equipo ni nada? O sea. No hay flechitas ni nada por el estilo. A ver. Ahí está cargando. Vamos a ver qué tal chicos. ¿Eh? A ver. La entrada de la animación. Oye. Bien, ¿eh? De entrada me gusta. No está nada mal. La portería medio feita. Pero lo demás. Se ve muy muy bien. Ok. La imagen se ve. Se ve excelente chicos. El estadio también me gusta. La animación. No escucho mucho, ¿eh? Le voy a subir un poquito el volumen. Entra de los jugadores. Cristiano Ronaldo. No conozco a los. A los. Comentaristas. Ideal para un partido de fútbol. El equipo local alinea hoy. Oye. Ok, ok. ¿Quién? Madre mía. Cuántos ángulos de la cámara. Animación y todo. Pero está bonito. A ver. Eso está muy bien. Y todo al principio. Ya después te aburre. Y lo que tú quieres es empezar el partido. Y ya está, ¿no? Quitar esa animación y darle. A ver. Vamos a ver. No sé qué estoy haciendo. No sé si puedo aquí. No tenemos nombre del jugador. Madre mía. Este sobrino de guardiola, loco. Vamos, mano. ¿Vas a jugar o te vas a poner a tocar, cojo? Bárrate. Ay. Bien la barrida. Bien, ¿eh? Oye, muy rápida la pelota, ¿no? Como que los pases así. Muy, muy rápido. Perfecto. Vamos. ¡No! Mano, yo me equivoqué. ¿Le cayó el rebote? Ah, también hay rebotes ahí, mira. Oye, ¿y ese pase? ¿Y ese pase, loco? Pelota hacia adelante. Bien, vamos a darle a ese manquito. Ok, bien. Uy, bien. Me gusta. Ay, ¿y ese pase, mano? No, 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 no. Ah, bueno. Mira, casi metíamos gol. Casi metíamos gol. Bueno, ok. Mira ese calvo, igual que yo. Me pierdo. Como no estoy acostumbrado, me pierdo en el skin. Sí se siente un poquito pesadito, ¿eh? Vamos a ver la defensa. ¿Va a tirar centro o no? No, 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 no. ¿Y ese pase? Ah, fuera de lugar, fuera de lugar. Déjame, me muevo por acá, para arriba, chicos. Oye, bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Buena, tienen el bar y todo el asunto ahí. ¿Y ese pase? Muévete, cojo. Oye, ¿y ese pase, hermano? ¿Y a dónde, cojo? Probablemente... Ahí está. No, loco. Tres días para quitarle la pelota a ese cojo que se la lleva pase y pase, hermano. ¡No! Bien, portero, bien, portero. Enséñale este manco. Vamos a tirarle por arriba, chicos. A ver, a ver dónde sale la pelota. Ah, nos ganó el cojo. Sí, tiene toda la posesión. Madre mía, dásela a tu abuelita. Ah, bien, la tenemos. En el pase, ok. Vamos a darle para acá. A ver los pases. Bien, sí. Como que un poquito exagerado el pase, ¿no? O sea, como que... De repente das el pase y la pelota... O sea, como que no... Como si no tuvieras control sobre qué tan potente lo puede dar el pase. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buena, portero! Ah, ¿fuera de lugar? Ok, ¿qué se acabó? Ya se acabó el tiempo. 45 con 44. 4-3-3. Estadísticas. Ajustes. A ver, las estadísticas. Ok, estamos viendo las estadísticas. Abandonar el partido. Tenemos ajustes aquí de los controles. Las tácticas. Podemos cambiar algunas cositas. Vemos aquí la resistencia de los jugadores también, chicos. Que no está nada mal. Mi portero es un súper cojazo. Y yo creo que ya estamos listos, ¿no? No sé qué anda haciendo mi rival. Ahí está. Ya, ya agarro, ya agarro. Ah, estaba fuera de lugar, mira. Estaba fuera de lugar. El bicho. Ahí está viendo los gráficos del bicho. Pues, a ver. Para ser el embajador y el dueño. No sé si esté tan bien hecho. Pruérate, mano. A ver, pasecito. Les digo, a ver si... ¿Fuera? No inventé, loco. A ver, el portero. Bueno, igual. Habría que ver a Mbappé, Messi, De Bruyne y todos ellos ya, ¿no? A ver qué tan bien ellos están ya en el gameplay. Como no tengo a ninguno, pues, no sabría decirte. Ese que tiene menos pelo que yo. En el descanso tenemos aquí a todo el asunto. Somos igual de cojos. Tenemos 34 pausas. Dice pausas o solicitudes. Tenemos tres, yo creo. Mostrar información del oponente. Denunciar, bloquear, ¿ok? Sí se siente muy rarito, ¿eh? O sea, el partido se siente muy... El gameplay le falta demasiado. O sea, nada que ver con el eFootball. El eFootball creo yo que se siente mucho más real. Este, digamos que es como una especie de FIFA, pero no tan FIFA. O sea, es peorcito que el FIFA. Le falta bastante. No está mal para hacer una beta. Por ahí vi algunos bugs, chicos. A ver, vamos a tirar un pase bombeado a ver qué tal. ¿Ok? Si adelantas mucho el sprint o algo así, la pelota se te va, ¿eh? O sea, es muy, muy complicado. Ok, venga. A ver, regatitos. ¡Ey, copa! ¡Eh, eh, eh, eh! Valiendo. Se me lo quitó, chicos, me lo quitó. Vamos por acá. Cuidadito. Se va a parar. Ah, mira. ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Uy, 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 uy. Buena, ¿eh? Buena. Uy, ese pasecito de espalda sabrosón. Te vi para el otro lado, mano. ¡Ay, Dios mío! No hay... Creo que no hay supercancel, ¿no? Si no estoy mal. No, no hay cancel ni nada por el estilo. Les digo, vi que muchos, por ejemplo, cuando salió la beta del eFootball, fueron muy críticos con ella. Y estaba leyendo yo, chicos. Se va a parar este... ¡Uy, cuidado que se viene el gol! ¡No! Vi que muchos... Mira esos pases, hermano. Mira, está fuera de lugar ese cojo, ¿no? Vi que muchos se quejaron del... No, qué mal pase diste. Se quejaban del eFootball. Lo criticaron un montón. Y estoy viendo que con este... ¡No! Valiendo que eso. ¡El portero! ¡Sal, portero! No, me metió gol el manco. ¿Con el bicho o con quién? Entonces, estuve leyendo por ahí que muchos son así como que muy... O sea, como diciendo, no, es una beta, apenas está en desarrollo. Sí, es verdad. Pero con el eFootball fueron muy críticos. Muy, muy críticos. Que también se entienden porque Konami tiene un montón de tiempo desarrollando el juego, ¿no? Ya tiene mucha más experiencia, más que striker y así. Mira ese pase feo. Pero aún así, chicos... ¡No! ¿Por qué? ¿Qué hiciste, cojo? Está bien. ¿La tenemos? ¡No! Los vi muy críticos con eFootball y aquí no los veo tan críticos, ¿eh? O sea, los veo mucho más comprensivos. Entonces, hay que también, ¿no? Hay que exigirle que la compañía... Mira, el se pase, hermano. Que la compañía tiene muchísimo tiempo desarrollando este juego, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hace, cojo? ¡Y se va de paso! ¡Gal! Oye, te digo, la compañía tiene muchísimo tiempo desarrollando el juego. Estamos hablando de tres años, cuatro años, no sé cuánto tiempo tenga. Que ya debería entregar algo bien. Que no está mal, ¿ok? Lo repito, no está mal. Es una compañía muy, muy joven. Pero le falta demasiado. Creo yo que le falta muchísimo. No le veo competencia todavía. Por ahí sí, FIFA está sacando... Pero yo no la tiro allá. Si el FIFA está sacando lo que viene siendo su nuevo juego, tal vez con 2K, todavía le falta mucho, ¿eh? O sea, todavía le falta muchísimo para que le alcance a este. Igual, 2K tiene más experiencia. Pero... Habría que ver. Igual, ¿no? Hermano, mete el piecito, cojo. Está. Mira, lo tenemos. ¡No! Ese rebote. Y ese rebote, mano. ¿Y ese portero? Ah, ¿está fuera del lugar o qué? Ah, no. La repetición. Bueno, no se ve mal. La animación tampoco está tan mal. Mira, 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 mira. Muy bien, bien. No está mal. No me puedo quejar. Y tenemos tácticas defensivas, ¿no? Tenemos tácticas defensivas. Perfecto. Oye, ¿pero qué haces, cojo? Bueno, chicos, ya se acabó el partido. Ya no alcanzamos a meter ningún gol ni nada por el estilo. Somos bien troncos. Igual, no somos de consola. ¡Ay, ese pase! Se acabó. Listo. Pues nada, no está mal. A ver, yo soy más de mobile. No soy de consola. Tengo mucho tiempo que no juego. He jugado y fútbol, pero en cooperativo. Sensaciones. Le falta. O sea, le falta muchísimo. Creo yo que... Mira, aquí tenemos juegos destacados. Ok. Bien. Bueno, eso es toda la información que nos da. View highlights. A ver, vamos a ver los highlights. Ahí estás viendo. Le falta bastante. Está bien. No está nada mal. Es una beta. No representa el juego final, como lo dice ahí exactamente en la parte de abajo del aviso. Pero están pañales todavía. O sea, yo creo que de aquí a un buen tiempo, pues necesitan cosas que mejorar. Habría que ver ya con jugadores un poco más top. O sea, no puro cojo. Con media de 50, 60. Habría que ver cómo se siente ya en el gameplay. O sea, ya esos tipos de jugadores ya con más media, ¿no? Cartitas especiales y todo el asunto. Bien. No está mal. Lo que sí me gusta, chicos, es de que haya competencia. Y al haber competencia, pues eso obliga a los demás a mejorar. ¿Cómo le van a hacer para mejorar? ¿Quién sabe? Probablemente la mejoría es por Konami se estén riendo de este juego. Pero tal vez en un futuro puede que lo sorprenda. De entrada, no es una amenaza. Es una opción más que aún está en fase beta. Esperemos que pronto llegue la fase final. Y nos traiga mejores cositas. O sea, traiga mucho, mucho mejores modos de juego. Mejoras en el gameplay. Y todas esas cosas. Ya saben lo normal. Bueno, aquí tenemos créditos. Ok, ganamos créditos. Mira, 11 millones 500. Reputación. Tenemos cero. Recompensas. Ahí está todas las recompensas que nos están dando. Probablemente estas recompensas, pues, sirvan para aumentar. Por ahí, mira, tiene el 80% de forma física. Lo que te mencionaba, como en lo que es el eFootball. Bueno, el PES en aquel entonces, cuando tenías que jugar, un jugador te aguantaba dos partidos. Y luego después lo tenías que dejar descansar. Ah, mira, ya se nos abrió una parte aquí que dice divisiones. Este, por 20 millones de CP, premio de temporada. O sea, en teoría deberíamos de reclamar todo. A ver, vamos a reclamarlo. No sé de qué sea eso, chicos. Pero supongo yo que aquí ya esto es como las divisiones o una cosa así. Donde Tonio Campo, pues, nos goleó 2 a 0, ¿no? Bien. Bueno, no está mal, no está mal. Ok, pues nada, chicos. Hasta aquí voy a dejar el video. Creo yo que es una buena beta. Sí. Hay que ser críticos también. Así como lo fuimos con el eFootball. Creo que le falta muchísimo. Pero deja buenas sensaciones. Y la mejor sensación es de que hay una nueva competencia para eFootball y para eSport. Y esto los va a obligar, pues, ellos a mejorar también. Eso espero. Espero que no se vuelvan loquitos. Y no le hagan caso a esta beta de eFootball. Y más adelante... Perdón, de UFL. Y más adelante UFL se ponga las pilas y les pase por encima. Ojalá. Porque los usuarios, pues, queremos más alternativas a, pues, a este tipo de juegos, ¿no? En este caso de fútbol. Igual no está mal. Le falta muchísimo. Las sensaciones son así. Va más tirado como al FIFA que al eFootball. Siento que todavía la jugabilidad del eFootball, a pesar de ser tan criticada, creo yo que es mucho mejor que esta. Los menú y todo eso, muy minimalista. Me agrada. Las caritas, por ejemplo. Cristiano Ronaldo y todo eso también. Yo creo que le falta. Pero cosas que pueden ir mejorando en un futuro, ¿ok? No está nada mal. Se ve bien. Se ve bien. Déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto. ¿Cómo lo viste? Igual, yo no soy el indicado para hacer una review de un juego de consola. Si fuera de mobile, pues, ya probablemente ahí hablamos de otra cosa. Pero, de seguro tú que eres experto, pues, tienes otra opinión diferente. Deja en los comentarios qué opinas al respecto. De momento está bien aceptable. Pero le falta muchísimo. Hasta luego. Bye, bye, bye. Bye, bye.